Yo es que esto no me gusta. A ver, lo suyo sería que te comieras este flautín. Lo suyo sería que me comiera esta tranqueta. ¿Qué tal va la tranca? Hay que miraros qué cacho de p*** le he hecho. ¿Qué pasa, mis guerreras y mis guerreras? Nuevo vídeo con esta cara de sobado que flipas. Me acabo de levantar real ahora mismo. Y es que llevamos tantos días en casa encerrado que habrá gente que a lo mejor no sabe cocinar o no se le da bien o yo qué sé, o estará todo el rato ahí comiendo cosas preparadas, pizzas y de todo. Me imagino, no lo sé, oye. Y habrá mucha gente que haya aprendido y haya investigado porque he visto 100.000 recetas y cosas, cosas que mola un montón. Bueno, en el caso que me enrollo. No voy a hablar muy alto porque Patrice está durmiendo y no la quiero despertar. No sé muy bien por dónde grabarme para no salir tan sobado. Voy a hacer un vídeo 24 horas comiendo comida preparada, ¿vale? Todo preparado de Mercadona. Intentando no saltarme la dieta, ¿vale? O sea, no solamente, venga, comida preparada, que es un poquito ahí, venga. Que esté bien, no saltarme la dieta porque no me apetece. Me gustaría hacer este experimento, ver qué pasa si yo no sé cocinar y no tengo ni idea de nada y quiero comer todo ya hecho. ¿Qué pasaría? Si está bueno lo primero y si consigo hacer una dieta, por así decirlo. Soy tan así que he pillado hasta el café ya hecho, ¿vale? Porque a lo mejor no tengo ni idea de hacerme un café. Yo qué sé, ¿no? He pillado este 0% de azúcares, pero la verdad es que tiene mazo de azúcar. Porque tiene mucha leche, me imagino, pero mucho, mucho, ¿eh? O sea, tiene 120 calorías este café, aunque pone 0% de azúcar. Para que flipéis, también esto va a servir para que veáis que, no sé, que hay cosas que tienen que están bien, pero vamos, el café este es una porquería que te queda. Me voy a tomar. Me jode un poco. Buah, tengo una alergia por la mañana a los mocos. Tengo una alergia máxima. No sé vosotros si estaréis teniendo alergia o no, pero yo estoy fatal. No sé ni lo que estaba diciendo, pero bueno, que parece que es un café 0%, no sé qué, tiene 120 calorías, que ahora yo estoy cuidando muchísimo mi dieta, mi alimentación, porque como no me estoy moviendo tanto como en mi vida normal, y me jode bastante tener que comer 120 calorías de un café que yo me lo podría hacer, que tiene 0, pero bueno, os voy a enseñar mi desayuno. Mirad, aquí tenemos nuestro café 0% azúcar, es falso, porque ya habéis visto que tiene bastante, que será de la leche y todo lo que tú quieras. Y lo único que he encontrado más o menos decente es este sándwich de atún, huevo y tomate, que tiene bastantes calorías, la verdad. Son 185 gramos y tiene 200 calorías cada rebanada, vamos, cada mitad, ¿vale? Un poco exagerado me parece, pero bueno, oye, yo qué sé, 9 de grasa, 19 y tampoco tiene mucha proteína. Tiene 11 para ser de atún huevo, la verdad, adiós. Tampoco tiene mucha proteína, o sea que bueno, no está mal, pero tampoco, ya lo sé, es lo que hay. Con esto de la cuarentena di 34 vueltas, ¿vale? Por el supermercado y esto es lo más decente que vi porque el resto de cosas ya preparadas eran plan bollos y cosas así que yo no quiero comer eso, ¿vale? Porque lo que os he dicho, yo eso no lo como, no lo quería hacer en el vídeo y quería enseñaros alimentos preparados pero intentar comer sano, ¿vale? Que fuera una cosa, imagínate que yo quiero comer así todos los días. Un poco raro yo esto porque suelo desayunar otro tipo de cosas, pero me voy a comer de un sándwich. Qué asco de energía, de verdad. Yo aquí, Rudolf, os dice que por lo menos es grande, os digo que me voy a comer la mitad solo porque son 200 calorías y el café 300, que ya me parece bastante para la dieta que estoy haciendo ahora. O sea, que me voy a comer la mitad y la otra mitad la guardo para merendar, o sea, fijaros lo que me va a durar esto porque si no me estoy metiendo 400, 500 y pico calorías en el desayuno. Es demasiado para la dieta que estoy haciendo, así que medio sándwich. Pues está bueno. Está bueno. Si estuviera en mi vida normal, pudiendo salir a la calle, tal, comiendo más calorías, me comiera los dos, pues está rico. Está bueno. Por lo menos el pan está muy tierno. Y eso que llevo unos días en la nevera ya, que se me olvidó hacer el vino. Bueno, vamos con el café. A mí el café, voy a poner ahí el móvil, es una cosa que me encanta, me flipa, lo amo y lo necesito en mi vida. Bueno, tiene mucha espuma, os lo tengo que decir. A ver dónde dejo esto. Lo iba a hacer así, o sea, fijaros, casi la que armó, iba a hacer así para enseñar. Y no hay cosa que más me joda que liarla por la mañana y leer que ponerme a limpiar. Mirad qué de espumita tiene. Está muy fresquito, obvio, porque estaba la nevera. Y no está nada dulce, eh. Está bueno, pero no está nada dulce. O sea, pone cero azúcares y vamos, que no le han echado nada, ni edulcorante, ni nada. Yo por lo menos lo que sé, un poquito de edulcorante, vamos. Sin más. Un pedazo de café, más que café yo creo que es leche, con una gota de café. Bueno, ya me he espabilado un poquito, he entrenado, me he duchado. Ya es otra cosa, pudo hablar alto y no tengo que estar hiper mega piedra. Es que no sabéis lo que es levantarte y tal cual levantarte. Ponerte a grabar un vídeo, chaval, con la torrija. Pero bueno, así son estos. Vamos con la comida. Ya sabéis, acabo de terminar de entrenar. Siempre lo intento hacer antes de comer para que me dé hambre y así me entre todo mejor. Y os voy a enseñar el menú que tengo. Esto está bastante curioso, creo que está bastante bien. También pillé dentro de lo que había. Tampoco quería manosear, o sea, lo miré como pude porque no me gusta nada en la situación que estamos ahora de cuarentena. Andar tocando para ver cuántas calorías tiene cada comida. Así que por un poco lo que yo creía, ¿vale? Y con lo que puede mirar ahí agachándome, pues pillé el que creo que tiene mejores macros para mi dieta. Y tiene bastante buena pinta, ¿vale? Vamos a comer esto. Es pollo al curry. Me hace mucha gracia que tengan todo esto en Mercadona. Ha habido una sección más o menos grande con un montón de platos. Que me acabo de afeitar y nada más como me pica. Y la verdad que tiene bastante buena pinta. Pone que se haga en dos minutos al micro y eso, es una ración sin más. ¿Vale cuántas calorías y historias tiene esto? Pues mirad, tienen casi 300 gramos de comida. Pues son unos casi 400 calorías. Mirad que esta comida tiene menos que el sándwich y el café ese si me lo llevo a comer entero. Por eso te digo que era muchísimo lo del desayuno era un montón. Pero bueno, esto tiene bastante buena pinta. Así que vamos a probar el tupper del señor Mercadona. A ver, vamos a ver las instrucciones. Y yo para verlo, para no liarla, pues hay que verlas así. Si es como las lio yo. Abrir ligeramente el film. Abrir, no sé qué. Calentar dos minutos. Retirar el film. Remover. Metérselo en el culo. Y disfrutarlo. Pues hola. Pues aquí lo tenemos. Tengo la alergia máxima. Lo habré dicho 30 veces, pero es que me pica la nariz. Qué flipas. Mirad, aquí lo tenemos. Vamos a cambiar de cámara. Aquí lo tenemos con un separador muy gracioso que pone que como que lo levantes y tal. Huele. A ver que me acerque. Como un nariz que no huelo mucho, la verdad. Sí, hombre. Huele muy bien. Huele, huele, huele. Muy bien. Mirad, no tiene nada de mala pinta. Pollo al curry. Tengo un hambre que flipas. Es un plato no muy grande. También te lo voy a decir. Pero bueno, para una persona normal, pues está bien. Y de sabor el pollo, la verdad que está muy rico. Tiene un toquecito picante así, no mucho, pero me agrada. Guau, guau, guau. Así la lío, mirad. Madre mía. Siempre tengo que hacer algo. Vamos a mezclarlo. A ver qué pinta tiene. Y esta va a ser nuestra comida sin cocinar. Así va a ser hoy. Comida mercadona sin cocinar. Quitamos el separador. Vale. Esto la verdad que está bastante gracioso. Pues que lo mezclemos. Mirad la pinta que tiene. Tiene bastante buena pinta. Huele muy bien. Y la verdad que trae bastante salsa. O sea, se ha quedado súper mojado. Vamos a probarlo bien probado. A ver cómo lo hago. Porque yo necesito comer con la mano derecha, ¿vale? Pues oye, ni tan mal, ¿eh? Te puede salvar. Pero totalmente. Habéis visto que es una comida que no está nada mal de macros. Como la cantidad no es exactamente exageradamente grande. Puede estar muy bien, ¿eh? Está muy rico. No sé si vale unos dos euros o por ahí o dos y medio. No sé, no, bueno. Está bastante bueno. Así que vamos a darle. Segunda comida sin cocinar. Eso sí es lo gracioso también. Que tampoco tengo que fregar. Porque esto todo al reciclaje siempre. Pero vamos, fácilmente. Bueno, aquí ha terminado la comida de hoy. Mirad cómo he dejado esto. Tengo que decir la verdad que estaba muy bueno, ¿eh? Mucho mejor de lo que me esperaba. Un toque picante ligero. Que a mí cada vez me gusta más. Pero eso, que sea un toque picante de sabor. No un picante de estos que te arde el culo al día siguiente. Estaba bastante rico. Y lo he apurado al máximo. Muy recomendable. Estoy súper atascado, si os lo estoy diciendo, ¿vale? Parezco Epi y Blas. Seguro cuando edite el vídeo diré, madre mía. Pero esto es lo que hay. Real. Muy recomendable. Había un montón de platos. No sé, a mí este es el que más gracia me hizo. Y a Epi y a Blas también. Te jodido. ¿Qué te voy a decir? Así que ya está. Vamos a recoger esto. Vamos a seguir que la hemos liado. Estamos pintando la casa. Y luego os enseñaré merienda, cena y todo el rollo. Lo que queda. Bueno, voy a grabar un videíto. Porque esto es así el 24 horas. Pero va a ser un poco también real lo que hago. Un vídeo de ropa. Mirad, voy a enseñaros un poquito el previo. No sé si este vídeo estará antes, después o cómo. Ropa nueva de una marca nueva que me ha llegado. Guapísima. La verdad que la calidad. Esto es increíble. Mirad, por aquí tengo más chandal y de todo. Está guapísima. O sea que estate atento. Si no lo he subido. Y si lo he subido, pues vete a verlo o lo que sea. Está guapísimo. Voy a grabar este vídeo. Me va a cambiar, yo creo. Para tener otro outfit. Esto es la magia de la edición. Y por aquí tengo a Patricienta que la está liando. Fijaros cómo tenemos la casa. Mirad qué bonito. Nos está quedando todo blanco. Full white. Pero mirad qué liada, eh. Ya casi lo tienes. Estamos deseando acabar ya. Pero fijaros, todo blanco. Hemos pintado todas las puertas. La verdad que ha quedado guay, eh. Bueno, pues ya he grabado el videíto. Llevo un rato trabajando con el ordenador. Y he empezado a editarlo, ¿vale? No sé cuándo lo subiré. Ya lo digo. Ni este tampoco. Y tengo bastante hambre. Tengo que decir que en esta cuarentena nada más que como. Ya estoy pensando en la siguiente comida. A ver cuándo será. O sea, yo creo que me pasa a mí y a todos. Que nada más que pensamos en comida. Tengo mucho hambre. Voy a merendar. La verdad que la merienda es un poco escasa. Porque no había muchas opciones. Yo vi así que se pudieran ajustar a mi dieta de comidas preparadas. Así que me voy a comer la otra mitad del sándwich que me queda. Y me voy a comer una manzana. Que van a ser las únicas comidas preparadas que he encontrado así en Mercadona. Y luego tengo la cena. Que tengo bastante curiosidad por verla. Porque eso sí me va a llenar. Está bastante bien creo. Pero también es un poco arriesgado lo que viene siendo para mi ojete. Porque a lo mejor tal cual entra sale. Pero tengo un poquito de curiosidad. Quería enseñaros antes de empezar con la merienda. Cómo tenemos esto de paquetes. De todo lo que nos ha ido llegando. Ahora ya sí que sí. Parece que está funcionando. Y quería enseñaros cómo tenemos esto. De todos los paquetes que nos van llegando para los vídeos. Mira, os voy a hacer un vistazo rápido. O sea, fijaros qué posible. Cómo está todo. Esa es la parte que no se ve de todo esto de YouTube. O sea, que mi canal es una porquería, ¿vale? Que tengo 20.000. Que yo no me creo en nada. Pero fijaros cómo está esto. Sobre todo de patria. Pero qué ruina toda la casa. Llena de trastos y de cachivaches. Bueno, en el caso me voy a comer la otra mitad del sándwich. Y también os quería... No sé si os pasa a vosotros. Pero yo como que estoy súper cansado. Toda esta cuarentena. Estoy súper, súper cansado. Y como que estoy tomando más cafeína que nunca. Como que necesito cafés. Porque si no, no arranco. No arranco ni a trabajar con el ordenador. No arranco a entrenar. No sé. Digo, pensé cuando todo esto empezó. Que iba a poder tomar menos cafés. Como hacer un pequeño parón. Porque yo a mí me encanta el café. Pero es que es al revés. O sea, necesito tomar bastante, bastante más cafeína que antes. Porque estoy como apagadísimo. Y a veces le hablo con Patri y ella está igual. Estamos ya... Yo creo que llevamos ya demasiado tiempo en casa. Y esto ya se hace un poco pesado. Yo o tomo cafeína o me parece que me tengo que morir directamente. Pero bueno, vamos por la venida. Solo quería hacer esa pequeña aclaración que me está pasando a mí. No sé a vosotros. Y todo esto lo digo porque ya no tengo más cafés de esos preparados. Necesitaría tomarme uno. Pero no lo voy a hacer porque no hay más. Y tiene que ser toda comida preparada. Así que me voy a quedar con mi pedrada. Que es una putada. Pero es lo que tiene, ¿vale? Aquí mirad. Tengo yo mi merienda. Os la voy a enseñar. Mi merienda preparada ya por mercado. Una manzana verde. Que me encantan las manzanas. Estoy comiendo mucha fruta. Eso también. Y la otra mitad del santo. Las 200 calorías y pico por cada mitad. Era demasiado. Os lo dije, ¿vale? Así que tener mucho cuidado con estos sándwiches que están bien. Pero vamos. Que te lo haces en tu casa y está 3.000 veces mejor. Aquí estoy con mi farolillo botafumeiro. Esto lleva un poquito de eucalipto. La verdad que me viene bien para poder respirar. Porque os he dicho que tengo una alergia increíble. Y aquí tenemos nuestra merienda, ¿vale? Manzana, que a mí me gusta cortarla así. Y nuestro sándwich, la segunda mitad. Pues nada, tengo bastante hambre. Algo de eso. A ver, no es que sea la merienda más impresionante de la historia. Me va a sonar un poquito los moquetes. Pero está bastante bien. Así llevamos, por lo menos, nuestro experimento de ver qué pasa. Si queremos hacer dieta, mantenernos, perder grasa. Porque, bueno, se podría seguramente con estas comidas. Así cuidamos las cantidades. Ver si se podría comiendo solamente, lo que te digo, preparados ya del Mercadona. Y de momento yo creo que es posible y está bastante bueno. Dentro de todo, la verdad que como no suelo comer este tipo de cosas, de sándwich ni de nada de eso. La verdad que, mira, me apetece bastante. Lo que sí me falta, lo que te digo, es el café. Tenía que comprar otro. Hago yo las reglas. Y soy tan jodido de bollas que solo compro uno. Y viene contundente en el medio, cosas que agradezco. Cosa que piblas agradezco. Bueno, voy a leer esto. Como cuando estás cagando y estás leyendo ahí los... Bueno, no sé, antes hablas con el móvil, ¿verdad? Pero antes pues veías los champús, el gel, el jabón. Esas cosas. Cosas de antes. Último cop. Y ahora voy con la manzana, pero vamos. Que grabarme comiendo manzana tampoco tiene mucho misterio, yo creo. Bueno, hacía mucho que no comía fruta. Y toda esta cuarentena estoy comiendo un montón de fruta y un montón de verdura. La verdad que es lo que más me llena, por así decirlo. Esto en dulce y la verdura siempre, obviamente, hay que comerla. Pero cuando quieres recortar calorías es lo más fácil. Porque puedes comer mucha tipo de calorías, etcétera. Sin más. Merienda hecha. Bueno, pues me acabo de levantar de la siestaja. Estaba esperando que mirara. De la siesta, la verdad que me he quedado hiper mega piedra. Tengo hambre, todo el rato tengo hambre. Y mirad qué hora es. Que lo veis ahí, son las 8 y 20, tengo hambre. Estaré una hora y media pensando qué cenar. Y tengo una cena que ya la he visto, obviamente. La sé, que es espectacular. Tiene una cosa que está viendo en los dibujitos. No sé lo que había. ¿Qué te apetecería cenar hoy? Pues me apetece una hamburguesa de la buena. Buah, hamburguesote a mí también. El hamburguesote ese que tú preparas, que dentro de lo malo no está tan. No sé de qué está haciendo este vídeo, pero dentro de lo malo la hamburguesa esa está bien. Me apetece. ¿Qué más? Un buen burro. Burrito para tu culo. Un buen burrito para mi culo, pero que tuviera adentro... Una buena tranca, ¿no? Judías. Arroz, judías y eso. Espectacular. ¿Y qué más? Y como veo que no va a haber nada de eso... Qué picor. Pues la verdad es que si no hay nada de eso, me voy a quedar bastante estancada en esta silla. Porque voy a estar con decepción. No, sí, pues decepción. Vas a flipar cuando te enseñe la cena. Ah, estás haciendo el beat de comiendo cositas de Mercadona. Comida cocinada de Mercadona. Pues entonces no va a ser nada de lo que he dicho. Va a ser espectacular, podríamos decir, ¿eh? Pues entonces va a ser a mal, lo estás diciendo. ¿Para qué es una porquería...? ¿A mierda? Una porquería extraña. Tampoco porquería, ¿no? Digamos. Cosas un poco misteriosas. Pero eso para ti que estás haciendo el vídeo. No, pero aquí todos juntos. Todos para una y una para todos. Ya, eso eran los mosqueteros, pero a mí me como lo que necesite. Bueno, tú lo ves y si te apetece luego me lo cuentas. Bueno. ¿De merienda? Mala pinta. ¿Merienda? Yo ya he merendado, ¿y tú? Ya, pero yo hoy no puedo, aunque es lo que toca. Porque no tengo más comida, no he comprado más. Pues tú mismo. Tengo más. Mirad, yo no puedo comer, pero la voy a hacer unas palomitas. Que esto la verdad que hace mucho que no la uso. Palomitas naturales, ¿vale? Que se compran en bolsa y las metes en una máquina que vais a flipar. Qué guapo está, ¿eh? Así de momento lo cuelo. ¿Vale? O sea, han salido... Preparad esto. Tú lo metes ahí, se hace. Le voy a echar sal y va a flipar. ¿Y este piscoo lo habéis que te he hecho? Ah, con copas. ¿Eh? Mira cómo estoy. ¿Qué te parece? Mirad cómo está preparando un nuevo videíto. Que si no lo habéis visto, tiene un canal de los sim nuevos. Tengo que tenéis que ir a verlo, que es una locura. Locura, locura. Está preparando todo, así que nos vamos a enseñar. Ir a verlo. Podéis a flipar, como estoy flipando yo cada día que la veo. ¿Eh? ¿Qué tal tu piscoo hoy? Estoy muy bien. Con tu cubata, tus palomas. Fit. No son las mismas que las que te gustan, pero... ¿Eh? ¿Eh? Al menos. Bueno. Tiene muy bien. Ahí lo llevas. Yo no puedo, pero por ti. Bueno, llegó el momento de la cena. La verdad que para ser sábado es sábado hoy, creo. Y siempre intentamos hacer algo diferente, ¿no? Pues por mantener un poco la normalidad. Aquí sigo yo con mi alergia. Estoy jodido, ¿eh? Y os voy a enseñar la cena. La verdad que no me apetece nada, pero esto es lo que hay. Mirad. Voy a tomarme esta crema de calabaza que viene como de una especie de maceta gigante. Patri ha dicho que no lo quiere ni probar. Que ya la voy a preparar otra cosa que tengo ahí. Y mirad esto, ¿vale? Unas albóndigas de pollo en lata. O sea, encima me he fijado y tiene mazo de calorías también. 400 gramos pesa. Me imagino que hay líquido. Ahora lo veremos. Pero 140 calorías por cada 100. Pues tiene un montón. Tiene un montón de grasa. Yo qué sé, ¿sabes? Esto, pues si quieres hacer albóndigas, yo tengo ahí pollo y me las haría yo. Pero bueno, esta es la gracia del día, ¿vale? Una cena ligera de verduras y albóndigas de pollo. ¿Qué pasará aquí? Pues no lo sé. ¿Estará bueno? Pues no lo sé. Me apetece. La verdad que no. Pero lo haremos. Y diremos el verdicto. Primero le voy a hacer la cena a Patri porque por lo menos lo único bueno que tiene es que ya está hecha la cena. Vamos a ello. Es bastante grande, ¿vale? La maceta esta parece un macetero. Es bastante tocho. ¿Vale? Y mientras que eso se hace, vamos a ir con nuestras albóndigas de lata espectaculares. Pone que lo metamos en un cazo y calentemos a fuego lento. Vamos a abrirlo en primicia. A ver si puedo yo con una mano. Esto, ¿vale? Albóndigas en lata. Vamos a olerlas. Huele a comida de gato que flipas. Eso también te lo tengo que decir. Había mazo de albóndigas, ¿eh? Tienen ahí un caldo sospechoso y son bastante sospechosas. Mira, y este pedazo burrito es lo que se va a comer Patri que encima se lo tengo que hacer yo. Y yo comerme esa mierda. Y aquí tenemos espectacular la cena de hoy y la suya. Yo aquí sigo con mi galer. Y obviamente no me voy a comer todas esas albóndigas ni loco, ¿vale? Y tampoco las voy a dejar para comerme las mañanas. Oye, a lo mejor ahora están que flipas. Mira qué albóndigas extrañas que parecen de Marte, chavar. Variosidad, pero no. El puré. El puré está bueno, ¿eh? Pues alguien me dijo, no sé cuál era, que había unas albóndigas de norte donde que estaban más perritas. Sí. Oh, se me ha metido todo el humo en la nariz. ¿Qué tal? No están malas. No están malas para ser reboteadito pocha. Encima con tanto caldo a mí eso no me mola mucho, pero... ¿Están buenas? Sí. ¿Y el puré? No sé si son las que dijeron, pero... ¿Quieres probarlo? El puré está rico, ¿eh? No suena albóndiga como la de una madre. Hombre, es lógico. Eso es pelo, porque si no... No, me refiero que se nota más como la carne picada, como que es una pelota. Claro, es que esto... No la voy a acercar para que no chorre, pero es que es como perfecta. Es como... Por dentro es como igual. Es como una masa masiva. Claro, la típica albóndiga de madre, como que la parte sí se trocea. Claro. No sé conocer así. Tiene un saborcito como, no sé, está rico, ¿eh? No está mal, pero parece que está sorso, ¿no? Puede ser, a lo mejor. Es fantasía. Yo es que como no soy de comer mucha sal, la verdad, pero mira, no está nada mal. Vamos allá. Vamos a probar las albóndigas. Se te olvidó hasta la bebida, o ese vaso es tuyo. Ese vaso es mío. Donde apoyo es el vaso, así que no puedo beber. Vamos a probar la albóndiga. Es lo que ella dice. Es como por dentro masiva, ¿sabes? No mola nada. La voy a poner aquí, un quechorre. Está bueno. Está buena. Es que tú no eres de comer esas cosas. Yo es que esto no me gusta. A ver, lo suyo sería que te comieras este flautín. Lo suyo sería que me comieras esta tranqueta. Me duda tranca que me ha hecho. Pero a ver, están buenas, ¿eh? Para ser una lata de albóndigas que tiene una pinta bastante horrible. Que te salva si no quieres cocinar al mazo. Porque llevo todos los días sin cocinar y sin saltarme la dieta, más o menos, porque he hecho un poquito el menú, ya os he dicho, para poder... Vamos a quitar ya para que comas tranquila. He hecho un poquito el menú para ver si podríamos estar esta cuarentena, por ejemplo, sin cocinar. Así, no sabemos, tal, lo que os he dicho. Y más o menos, pues eso, un puré, algo de carne, el flautín de Amelie, el flautista de Amelie. Menuda tranca, chaval. ¿Se puede hacer? Se puede hacer. ¿Es lo suyo? No, lo suyo es que, hombre, que cocines algo. Pero la verdad que me ha sorprendido para bien y este puré está bueno, ¿eh? Me encanta porque haces una pregunta. ¿Se puede hacer? Y tú mismo, como la película de la vida y la bestia que sale en la ventana. ¿Se puede hacer? ¿Se puede hacer? ¿Se puede hacer? ¿Se puede hacer? ¿Qué tal va la tranca? Es que miraros qué cacho de p*** le he hecho. Mira, a ver si no me ríe que me intentan hacer una cosa. Mirad, ¿qué es eso? El trombón de Juego de Tronos. Calla. La canción de la alegría, ¿os la sabías? Madre, mira, en cero coma se nos mancha el sofá. Vaya tranqueta. Madre mía, me voy a afrontar. No lo puedo ni cerrar, otros días lo he cerrado. Ya, es que le he metido mucho pollo. Creo que lo has hecho pensando que era para ti. Ya, es que me venía un poquito arriba porque tenía hambre, yo estaba viendo mi lata y he dicho, o por lo menos uno de los dos que he comido. Os juro que yo no me meto nunca en esas trancas y me la voy a meter. Y me he comido ya un cacho, ¿eh? Es que cada vez es más grande, yo creo, ¿no? Estoy pasando un narco cigana. Cada vez es más grande, chaval. Mirad, ya. Bueno, que ya está. Que esto es lo que vamos a comer y... Joder, ¿qué tarea tienes tú por delante? Vamos a seguir. Ya me voy a comer la última albóndiga. La verdad que me he comido las cuantas al final con la tontería, pero también tengo hambre. Sigo con mi atranque. Bueno, yo creo que aquí se va a acabar el vídeo de hoy. Ya me he preparado el desayuno para mañana para volver a mi vida normal y comer mis comidas normales. Ha sido un experimento curioso, ¿vale? Poder comer todo preparado sin tener que saltarme mucho la dieta. Obviamente no son las mejores comidas del mundo, pero por lo menos de combate es. Y para poder aguantar, pues bueno, o un tironcillo ahí que tengas una necesidad especial. Yo, mi alergia, Epi y Blas y mi atranque, que estoy hecho una porquería, nos vamos y nos despedimos de todos vosotros. Espero que estéis mejor que yo, ¿vale? Y nada más, que le des un me gusta o que si no, pues que no se lo des y que te suscribas. Y si no te quieres suscribir, pues que no te suscribas. Y que nos vemos en el próximo videíto. Un abrazo, mis guerreros y guerreras. Y hasta que esté jodido.